La primera en sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día. Nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FM Radio, FM Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FM Radio, FM Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento. Temas de actualidad, desde otra óptica, con humor e ironía, con alegría y optimismo. Aquí comienza Parece Broma, FM Radio, ciento cinco punto siete FM. ¡Suscríbete al canal! ¡Gotta treat yourself like a VIP! ¡No me chau el gurón! ¡I'll meet you in between! ¡Le chile ham! ¡You can lean on me! ¡So now we out to play, no worries, it's okay! ¡Look up like Galileo! ¡The lights are saying hello! ¡So now we out to play, no worries, it's okay! ¡Look up like Galileo! ¡We up, we up, we up, we up! ¡Everybody... ¡Everybody! ¡Light the sky, yeah! ¡Sshout if you're with me! ¡Higher, higher! ¡Everybody! ¡Light the sky, yeah! ¡Shout if you're with me! ¡Shout if you're with me! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece broma en esta semana, con total expectativa por lo que se nos viene. Lo que estamos viendo del Mundial está espectacular. Ya les vamos a contar ahora más adelante los resultados que se dieron en esta fecha, en el día de hoy. Algunos sorpresivos, otros súper emocionantes partidazos del día de hoy. Y claro, lo que estamos viviendo, como les decía, con nuestra selección, que el día de mañana, a las 10 de la mañana, juega ya la última fecha de esta fase de grupos, en la que nos tiene ahí a la expectativa. Algunos dicen que sí, ahorita hablábamos con Cañitas, 2-0 dice Cañitas, 2 vamos a ganar. Vamos a ver, hay que tener fe, hay que tener confianza, pero por supuesto, también hay que poner los pies sobre la tierra y entender que si pasa un resultado negativo que nos dejaría fuera de la siguiente fase, la selección no nos quedaría debiendo absolutamente nada, porque en realidad han hecho un Mundial espectacular. De mi parte, creo que sí vamos a ganar, creo que vamos a tener un resultado positivo, ni siquiera el empate, vamos a ganar, pero bueno, vamos a esperar eso. Recuerden el partido mañana a las 10 de la mañana, se juega en horario unificado, también con los otros dos equipos que están en el grupo. Así es que vamos a estar a la expectativa de lo que se viene. Estoy ya con la Cris, viene el Chipi también, ya llega el Arturo, porque vamos a compartir un programa hoy con ustedes, como siempre ya saben, hasta las 19 horas 30. Recuerden que tenemos media hora más, ya me parece broma. Algunos decían, pero ¿cómo así? Porque ya tenemos media horita más. Entonces estamos con ustedes hasta las 19 horas 30. Ya le doy la bienvenida esta tarde a la Cris. Hola Cris, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes Fito, buenas tardes Arturo, y buenas tardes al Chipi que también nos está escuchando en este momento, ya desde la planta baja de este edificio. Exacto, desde exteriores. Y qué gusto a todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan a través de FB Radio 105.7 FM. Y bueno, se viene mañana un partidazo, Ecuador-Senegal. En la clasificación, ya saben, Ecuador... Dos cero nos clavan. Segundo con cuatro puntos más dos. Y Senegal está con tres puntos. Bien. Sí. Con nada de gol de diferencia. O sea, si empatamos, clasificamos. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero a Senegal no le conviene el empate, solo la ganancia, así que se van a romper. Este detalle es súper importante. Ahora, también hay que tomar en cuenta de los partidos antes disputados, lo que dice la historia. ¿Y saben lo que dice la historia? No hay historia contra Senegal. Hemos jugado dos veces contra Senegal anteriormente. ¿Ya? Claro que es de cien años, pero es importante saber este detalle. Entonces, en las dos veces... Ajá. A ver, ¿qué cree usted? ¿Que hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado? No tengo ni idea. Las dos veces ha ganado Senegal. Ya. Ah, caramba. La primera vez fue un veintidós de mayo del dos mil dos, nos ganó uno cero, y la segunda vez fue un veintisiete de diciembre del dos mil cinco, nos ganó dos uno. Ah, mire usted. Entonces, vaya viendo este detalle. Importante, por supuesto. Sí, sí, o sea, no es para menos, sin embargo, no es la misma norma que está actualmente. Actualmente tenemos mejores jugadores. Nuestra plantilla es súper joven, promedio veintiséis años. Hay que tomar en cuenta que la de Senegal... Senegal es... Veinticuatro de Ecuador, me parece. Veintiséis, acabe de ver así un... Vea, mientras el Arturo diga que perdemos... Dos cero nos clave Senegal. Es, mientras pasa todo lo contrario. Ay, me encanta. Todo lo que ha dicho ha pasado todo lo contrario. Sí, sí, lo de Orlando, yo me acordé. El sábado con las justas de Argentina, vea. Bueno, ya vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar también de la supuesta... de lo que ha hecho Messi, supuestamente, se ven unas imágenes. Ah, es una tontería, ¿no? Pero vea... Ahí se ve algo. Pero hay polémica. Exacto. O sea, da para la polémica. ¿Cómo le va al suco Barriga? Buenas tardes. Ahí se le ve... Ahí se le ve... El dorado, el dorado. El dorado, eso. El dorado. El dorado Barriga. Eso. Buenas tardes con todos. Estoy golpeado todavía del sábado, ¿sabe? Así... Oiga, pero me contaron... Estuvo bravísimo. Es que los argentos residentes en la capital se han reunido, pero vea, pero como dice nuestro director, ¡no se va a acabar! Así mismo fue. No se va a acabar. No se... Tranquilos, no se va a acabar. Más o menos así era, oiga. La verdad es que fue un sábado bastante embotellado. Ajetreado. Ajetreado. Idas y venidas, viajes y regresadas, pero gracias a Dios, bien, oiga. Después de todo lo que uno hace... Sobrevivió. Dios mío, sí, sobreviví. Con las justas. Eso es bueno. Pero bueno. Se nota ahí la mirada. Sí. Bueno, pero... Sigo golpeado. Sigo golpeado. A mí me dijeron clarito. A mí me dijeron, si ve el sábado, se promete, pero ve hasta el final. Entonces dije, ok, creo que me voy a ahorrar mi estricto derecho de admisión para no ir. Se pasó muy bien, le digo, se pasó muy bien. Yo vi el partido como tal en la embajada, les cuento, en la embajada argentina. Sí, porque usted se había asomado al postpartido, me dijeron. Desde qué hora estuvo usted en la embajada? Yo llegué a la embajada a las... El partido era a las dos, ¿verdad? Una y media. Ya. Una y media llegué. ¿No escuchó a un señor que gritaba desde un balcón cantando el himno arriba de la embajada? No creo. No creo. Había mucha gente en la embajada. O sea, vean, doscientas, trescientas personas. Ya. Una locura. No, no, digo, es que él no estaba en la embajada. Él vive en el edificio al lado de la embajada, de atrás de la embajada. El edificio contiguo. Exactamente. No, porque es que era una carpa grandota, cerrada, o sea, no se veía nada. No, lo que pasa es que yo tengo mi gran amigo, Fito Barzo, él es técnico de fútbol, es argentino. Ay, qué chévere. Es, vea, es futbolero, fue futbolista y ahora vive acá en el Ecuador y hace algunos años y es, me mandó un video la hija, cantando el himno, gritando, pero algo espectacular, le va a dar un fuerte abrazo. Fito Barzo, vea, está, está emocionadísimo, vea, con el tema de Argentina. Estaba dificilísimo el partido, le digo, qué partido encerrado, ya hablaremos también del partido de Argentina, pero sobre todo lo que se hizo, ¿no? Es decir, ahí vino, va y vino, venía, le digo, en la embajada, después de. ¿Cómo le fue con los argentos? Después de ahí, los fernets de estos, Dios mío, yo le digo, no había probado. Fernet, picaña, matambre, todo, vea, el matambre no me quedó, igual me cobraron, pero no me quedó. O sea, le trataron diez de diez. Diez de diez. No, nueve de diez porque no le han sobrado el matambre. No me han sobrado, el matambre es el que tenía que sobrar un poquito. Por cierto, nosotros. Yo he calificado nueve de diez al Miguelito. El último programa que hicimos fue el jueves, el viernes no venimos al programa, no hicimos el programa. El día de mañana tenemos una gran previa. A ver, cuente mañana, ¿cómo es la jugada? Nuevamente, mañana la previa es desde las ocho de la mañana, vamos a estar en el Tack and Roll. Ay, qué rico. Vamos a estar en el equipo de Parece Broma, los que pueden ir, están obviamente invitados. Vamos a estar en el Tack and Roll desde las ocho de la mañana. ¿En cuál de los dos? En la, en la, en la, Diego de Almagro. En la Diego de Almagro. Obviamente aquí en la cabina, el señor Fernando Beir, Oscar Fernando, no sé, debe estar también el Michael, no sé si Jorge Baldeón y todo el equipo de acá. Fantástico. Y nosotros, con el chip y con la Cris, contigo, Arturo. Por supuesto. Vamos a estar en el Tack and Roll, ya saben. Ocho AM. A las ocho AM. Bien. Dos horas de previa. Esos, esos huevos ni se quedan. Huevos divorciados. Huevos divorciados. Huevos divorciados. Dios mío. Espectacular. Eso se ve un, no hay nada más rico que los desayunos mexicanos. Con unas tortillitas de ahí, unos huevos fritos. A mí me encanta todo lo que es picante, pero yo soy agiadicta. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, mañana entonces estaremos ahí. Vamos a apuntar. Una gran previa. Para ver la previa. Y hoy, bueno, hoy vamos a hablar mucho de Ecuador. Hay algunas novedades, las líneas de tres, las líneas de cuatro, parece que se decantan por la segunda. Vamos a hablar, el chip y seguramente tenga la alineación. El chip y ya está aquí, por si acaso, ¿no? Ojo, el chip y está aquí, está solamente en una llamada resolviendo un tema. El chip y ya está aquí, ya va a venir con nosotros. Recuerden, si ustedes quieren ser parte de Parece Broma, es súper fácil, 099-577-5442. Cuéntenos cómo vivieron el partido de la selección y qué creen que venga, qué pasará mañana. Qué, 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 cómo le vengan al asunto. 099-577-5442. Oiga, yo, a pesar de, y eso da pena a veces, pero que ese es el mundial de difícil, que puedes haber tenido unas dos grandes actuaciones, del caso Ecuador, pero si mañana no se empata o se gana, chao. Chao. Quieras afuera. Es dificilísimo el mundial. Es súper fuerte. Es súper difícil. Cris y Arturo, yo no sé ustedes qué opinan, pero hay selecciones como Uruguay. Uruguay, ¿cuántos puntos tiene? Uno. Un punto. Uno. Uruguay. Está un poquito hecho plazo. Argentina, vea, sí, cierto es que le ganó a México. Pero dificilísimo, casi no le gana. Nosotros tenemos cuatro puntos. Estaba amarradísimo ese partido. Y estamos, claro, obviamente siempre vamos a exigir a todos, ¿no? Vamos a exigir a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Les vamos a exigir siempre que den ese alguito más. Y la selección lo ha hecho. Sí, sí, sin duda. Y como decías tú, después del primer partido, no va a pasar nada. Si pasa algo, no es un buen resultado contra Países Bajos. Holanda, no, no vamos a tener un buen resultado. No va a pasar nada. No nos están debiendo nada y ahora más. No nos están debiendo absolutamente nada. Es una selección súper joven que lo ha dado todo, que nos ha demostrado. Y bueno, yo creo que mañana van a dar igual todo su esfuerzo. Así que vamos a ponerle toda la fe, la confianza. Y usted que sabe de mal agüero, siga nomás echando todas las. Sí, 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 está bien. Quiero. Todas las, no sé si es que son las pócimas de encontro, no sé qué sea, pero todas. Dos cero nos clavan. Esas vainas, porque siempre se sale al contrario, así que estamos listos. Estamos listos para ganar. No sé si es estatua, ya no sé ni cómo decirle. Yo quiero que la gente nos escriba, sabe, diciéndonos que, qué cábala tienen para ver el partido. Ya, ese es bueno. Qué cábala tienen, mañana juega, Ecuador. Ya. Mi cábala es decir que nos hacen, pero que nos... Si ustedes vieran a los ademanes. Hagamos una cosa. Esa es mi cábala. O sea, la mejor cábala tiene una orden de consumo en el sacanrol. Bien. ¿Qué le parece? Me encanta. Oiga. Y si quieren, va mañana mismo a consumir. Y ahí nos vemos. Al lado nuestro. Bien, bien. Buena idea. Una. Buenísima idea. La cábala que más nos parezca graciosa. A ver, ¿qué hace usted? ¿Usted cree que tiene algún tipo de cábala? No sé, no solo para el fútbol, ¿no? Hay veces que uno, para cualquier cosa, si tiene un día especial, tiene alguna forma de hacer cábala. No sé si usted tiene alguna. Una cervecita previo al partido, echarle las mejores energías y alentar todo el tiempo. Y una no. Una estoy diciendo previa. Ahora que ustedes se manden durante, después, y luego fuerte, y todo eso, y es otra cosa. Es que es algo que yo quiero aclarar, porque vean, ¿qué ves? ¿Cómo se...? No, no, no. Ya me contaron que le han ido a dejar a la casa. Yo no le dije que no. ¿El viernes? No, es que yo no tenía auto, yo no tenía auto el viernes. A lo que voy es que nosotros... Pero bien está. Después de que ya recibimos la autorización para el viernes... Exactamente, ahí decidimos otra cosa, cambiar de planes. Se cambió el plan. Claro, claro. Oiga. O sea, no, 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 no. ¿Alguna cábala que usted tenga? La misma ropa. Sí, calzoncillo, tanga. Exactamente. Oiga, todo. El mismo calzón. El mismo calzón. El mismo calzón, los mismos zapatos. Las medias y como todas tengo igualitas, la que vengan. La que haya. Pero se pone entonces lo mismo, más o menos. O sea, mañana se va a poner lo mismo que se puso el viernes. De hecho, no he lavado la camiseta de la selección, los tres partidos. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, le prometo. Yo no iba a lavar, pero sí le lavé. No, yo no la he lavado. Sí le terminé lavando. Es que además de ese material de la camiseta hace que... Lo que pasa es que yo uso camiseta. Se impregne un olor. Es que yo uso camiseta por abajo, entonces... A fresca. Ahí sí. Por eso lo hago, no venga a decir, este que es sucio. 099, 099, 577, 5442. La mejor cábala tiene un orden de consumo para el tack and roll. Ya. Oiga. La mejor cábala. A lo insúa. ¿Ustedes se acuerdan de un insúa usada la misma camisa todo el campeonato? Pero dicen que uno se le acercaba insúa y eso era insoportable. Pero no, pues eso significa que no lavaba la camiseta. No, no, el tipo era tremendo. Era tremendo. O sea, ya le digo, yo no he lavado la camiseta. El tipo era tremendo, sí. La verdad, la verdad. Pero no huele mal. No, no. No huele mal. Sí le agrega un poquito ahí. Claro, le dejo ahí. Sí, pues utiliza. Ahí está diciendo. Claro. Claro, por favor, cuidado. ¿Usted algún tipo de estas cosas? No sé. Una... El calzón al revés. Claro, una especie de... No sé, hay alguna cosa. Hay unos que usan colores, ¿no? Yo eso sí, el calzoncillo es el mismo. O sea, no es el mismo. Yo lo único, el calzón amarillo para la buena suerte, el treinta y uno. Nada más. Para el viaje. Para el viaje. Para el viaje. El rojo de la plata, el rojo del amor, no. Ese que esté lejos nomás. Claro. El de la plata sí necesitamos. Este fin año, este fin año no se va a poner calzón rojo, señor Barriga. No, no, no. No se pone, dice calzón rojo, porque no le va bien. Es que dice que se ponía hasta aquí, pero no le va bien. Es que voy en lasbo. Ya. Ah, va. Va. La pelucha. Bueno, ya. Pantalón, ya. Suficiente. Oiga, qué fuerte. Pero tú estás que pruebe, vea, está que pruebe el calzón amor. Cuál es el para el amor, Cris, el rojo. El rojo es para el amor. El rojo para el amor. No, pero ese no hace falta. O sea, digo. El amarillo para la suerte y el dinero. El billete necesitamos, billete, plata, necesitamos aquí. El amarillo. Por eso, en esta cuenta lo que se necesita es plata. Yo si a toda la familia les llevo los calzones amarillos, calzones y calzoncillos. Eso, quiero. No tangas narizonas porque me imagino que les da de incomodar. Puede ser. No he tenido el gusto de ponerme algo así, pero. No, no quiero. Le digo, sí, no hace falta. Tenemos algunos mensajes, unas notas de audio también. Ah, bueno. Pero no voy a, yo, el chip ya va a entrar. Está aquí afuera el chip, en la oficina. Así le vi. Exactamente. Ahí les ponemos, 099-577-5442. Si tienen una cábala, la que más nos haga reír. La cábala, eso. Y ya saben, como siempre dice el Arturo, con su halago. Eso. Un saludo al mejor programa de la tarde. Acá se chupa media. Al mejor programa de la FB. Lo que ustedes quieran, como quieran decirnos. Que cómo les extrañamos del viernes, que no vuelvan a faltar, que nos hacen mucha falta. Cualquier cosa. Exactamente. Un fin de semana, nunca más se vayan tanto tiempo, cualquiera. Si mañana. Todo sirve. Si quieren tener el honor y el privilegio de mañana ver el partido junto a la Cris, junto al Arturo, al Chip y a mi persona, van a tener una orden de consumo en el Tack and Roll, a la mejor cábala. Bien. Es un momento decisivo para la selección, para la gente que nos gusta el fútbol, los que no hemos pedido dormir estas dos o tres semanas que van. O sea, que ya me entraron los nervios. Claro, pues mañana es decisivo. Es que vea Arturo, viendo, viendo todo. Ya es tremendo. Vea, Ecuador llega a clasificar. Y vea, no, no sería raro que clasifiquemos también. Oigan, y creen que se abran, que haya gente que en caso de que clasifiquemos decida irse o quedarse allá, obvio, ¿no es cierto? Me imagino quizás no tanto, ¿no? Pero yo estaba chequeando ayer los pasajes. Estaba justo chequeando ayer los pasajes, claro, de esta forma en la que yo les decía que se podía conseguir más barato y toda la cosa, ¿no? El promedio de pasajes ahorita a Qatar está en siete mil dólares. Sin embargo, hay un día específico que está en tres mil quinientos. ¿La mitad? La mitad prácticamente. Ida y vuelta, ¿no? ¿Cuándo se juegan? Yo no me quiero. Volviendo el diecinueve, que sería simple. No me quiero adelantar. No estoy mal el sábado. No me quiero adelantar. Eso. ¿Cuándo se jugarían los octavos de final? Es que depende de las ubicaciones. En los dos casos. No tengo el calendario aquí. Busquemos. No me quiero adelantar otra vez, ¿no? Vamos a buscar. Vamos paso por paso. No dirán que no sabemos. No, no sabemos. No me quiero adelantar, quiero ir paso por paso. Pero sí me ilusiona un poco pensar qué día en el caso de clasificar primeros dos segundos. Yo sabía que si clasificamos segundos, jugamos del sábado. Ya. Eso sí sabía, eso sí lo tenía clarito. Es muy probable que el mismo sábado. Alguien vea, convídanse, mándenos. Sí, ya, escríbanos. Mándenos un mensajito. El que tiene el cronograma ahí para que vaya armando. Nuestro director musical. Desde que mañana ganamos sería, ¿no? Y director de deportes de Parece Broma. Está aquí solucionando un problema. Parece que está emproblemado. Exactamente. Se quiere ir de viaje, por eso está solucionando el vuelo. Y si no lo resuelven. No sabemos a dónde, pero. Entonces no dirán, es que estos no saben nada. Tienen programa deportivo y ellos no saben nada. No sabemos. No, no. Busque bus, ya estamos buscando. Sí, a ver. El equipo de producción que trabaja arduamente ya está buscando. Entonces, bueno, mañana Países Bajos con Qatar. Países Bajos, obvio. Y de ahí Ecuador con Senegal. Le veo partidazo. La verdad es que yo personalmente considero que va a ser un partido a matarse. Cuatro y tres puntos están ahí. Los dos jugándose la clasificación. Claro, o sea, el que obviamente Senegal va a salir a matar, ¿no? Va a salir a... Claro. El jugador puede jugar un poco con el tema del empate. Pero lo que hay que pensar es que... Ecuador también va a salir a ganar. Es que debería... Tiene que salir a ganar. O sea, como su ADN. Ecuador tiene que salir a jugar como ha jugado. Suave estuvo el sábado, dice Miguelito Arauz. Ja, ja, ja. Saludos al Artu y a la Cris. Es que ellos ya se quedaron ahí. La cábala es el mismo atuendo, dicen. Mismos zapatos, medias, interior, pantalón, camiseta, chompa, gorra. Y tratar de hacer las mismas cosas de horas, lugares, de actividades previas y durante el partido. Miguelito, mañana, por favor, convocado al Tack and Roll. Mañana la convocatoria es a las ocho de la mañana. Bueno, a las nueve pueden llegar, ya. A las ocho estamos los que vamos a trabajar. Porque vamos desde a trabajar. Eso. No creen que vamos a comer y a tomar. No, no, no. Vamos desde a trabajar. Martes, además, en mi religión se me prohíben ya ingerir el martes. Qué bueno, qué bueno. Es que yo digo, no vamos a comer y a trabajar y a tomar. Y la que dice, mire, mire. A comer, sí. ¿Cómo no me voy a reír? A comer, sí. Dice el Miguelito que tiene que repetir lo mismo. Ya de entrada le está dando y a otro lugar, entonces ya le está cambiando. No, no diga eso. Y lave la ropa también, Miguelito, porque capaz que es igual que el Fito y vaya a querer ponerse la misma ropa, nada lavamos. O sea, al estilo. No diga que ya empezamos mal, acábala, porque vea, de pronto pasa algo malo y vamos a decir, ¡Ahí está! No, 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 es que nada de ahí está. Ahí lo llamamos al capitán y le reclamamos a él. Eso es cosas de brujería. Nosotros tenemos que ganar porque somos buenos. Oiga, y contra Países Bajos debíamos ganar. Les tengo más o menos, a ver, octavos de final. El sábado 3 de diciembre a las 10 de la mañana jugarían primero del grupo A contra segundo del grupo B. Es decir, jugaría el primero de nuestro grupo. Países Bajos. Puede ser Países Bajos, Ecuador o Senegal. Jugaría en Qatar mañana Países Bajos, gana Países Bajos. Yo creo que sí, pero no se sabe. Nunca se sabe. Bueno, eso sí. Aparte que podría ser el único triunfo también para Qatar y por el hecho de haber sido la ambición y bla, bla, bla. No, nunca se sabe. Y me hace dudar eso también. ¿Ya han de decir que les van a sobornar a los de Países Bajos? No sé. Les cuento por ahí que esa es la única razón por la cual me da cosas de apostarle a Países Bajos mañana. ¿Fangal se dice o Vangal? Fangal. Fangal. Son dos nombres. Al Don Fangal. Don Fangal que me cae muy bien ese hombre. Está felicitándonos. Es que es un tipo sensato, ¿no? Sí. Claro. Así fue. Sí, así fue. La verdad que sí. Parece que no dice nada, ¿no? Bueno, el sábado a las 10 de la mañana, el primero del grupo A juega contra el segundo del grupo B. Y a las 14 horas del mismo sábado, el primero del grupo D con el segundo del grupo D. En el caso de clasificar segundos, se jugaría el domingo a las 14 horas contra el primero del grupo B, el segundo del grupo A. Ahí está. A ver. ¿Entendieron o no? Vea, aquí está nuestro director musical y director deportivo. Hola, Chibi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, compañeros. Buenas tardes. Ahí vamos. Sigo en línea, vea. No. El segundo del grupo B, que posiblemente sea Irán o Estados Unidos, ¿no? Sigo en línea, compañeros. Buenas tardes. Saludos cordiales para ustedes, Cris, Fito, Arturo, amigos oyentes. Un placer enorme estar con ustedes ya en la programación de FB Radio. En Parece Broma, ya les voy a contar la de Ripley que me pasó. Hoy, el pobre es al lado siempre del señor Pontón. Esa es mi conclusión. ¿Cómo acaba de decir el señor B? La naranjada, ¿cómo es? Todo el mundo toma naranjada y el naranjo nada. Eso. Claro. ¿Sabe qué? Le tengo que decir hoy que el pobre es salado. Cuando el pobre saca la camisa. El pobre es salado, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿por qué digo el pobre es salado? Porque el pobre ve un pasaje aéreo. Barato. Barato. ¿Cuándo? Compra. Y siempre tiene que haber un problema. ¿Y ahora qué pasa? Resulta que la... Compró en Cyber Monday. No, no. No, no, no compró en Cyber Monday. Resulta que compra un pasaje aéreo. Ya. El día de hoy, con todas las fechas listas y todo, primero no generaba el ticket y tales. Luego llamo al call center, compro vía call center. ¿De la línea aérea esto o de la...? De la línea aérea, por decir. Les estoy hablando mientras espero cuatro minutos que me tienen, esperando cuatro minutos desde las cuatro de la tarde. Ah, sí, luego cerrando. No, o sea, ahí te dicen otra vez cuatro y otra vez cuatro y ya. Bueno. Ya me ha pasado. Entonces, entonces, me emiten el pasaje. ¿Ya? Y la fecha de viaje era una y me han emitido con otra fecha. Dios mío. Con mucha diferencia. Y me vengo a dar cuenta hace una hora. ¿Y cuándo le emitieron el pasaje? O sea, ¿cuándo ya le llegó? Tenía que largarme, así vamos a hablar en términos, esos términos coloquiales. El 16 y me he emitido para el 6. No, nada que ver. Pero por Dios, no sé qué estaba oído. A ver, sáqueme de una duda. ¿Es en qué aerolínea? No, no vea. Es que hay contactos, pues hable, diga. Una aerolínea roja colombiana. Ya. Ya. Entonces, qué bárbaro. Bueno, resulta que estoy, llama y llama para que pongan el 6. ¿Tiene usted una prueba que diga que el 16 era? Claro, pues yo, esas eran las fechas que yo puse en la página. Y ahí está. Claro, y ahí está. Entonces, me han tenido en esta tarde. Creo, pensé que a mí iban a atender. Alguien que ayude, alguien que esté escuchando, que ayude. Ya me ayudaron, ya estoy en el proceso final. Ah, o sea, ya falta poco. Ya. Parece que se va a solucionar. Entonces me dijeron, bueno, pero usted tiene que realizar un cambio pagadón de. Ah, sí, le van a cobrar una tarifa. Una tarifa por el cambio de fecha, pues. No cierre la llamada. Háblame bonito. Le quería decir hoy tarde, qué bárbaro, no te entiendes. Por eso es que se confundió. No le han cerrado la llamada dándole una tarifa. Entonces, entonces. Le va a tocar pagar un poco más. Entonces, en este momento un señor que ya no habla así. Ya. Que sí me está, este me está hablando distinto. Ya, ok. Me dice, no le vamos a cobrar nada por cambiar de fecha. Y dice, aquí estaba yo. Fue como que se me asomó la luz del divino niño ahí, vea. Como dirían en el pueblo, pay. A mí una vez me pasó eso, pero por un cambio que yo, por mi culpa mismo, tuve que realizar. Claro, pero si uno se compra y desde el principio se les advierte cien veces, hay que, hay cosas que hay que saber repetir y repetir y repetir. Vea, quiero tal fecha, quiero revisar tal fecha, quiero hacer esto, quiero. Porque es importante, y también es importante llevar impresos los pasajes. Luego no. Ya le contestaron, ya le contestaron. Seguro. Ahí salió corriendo el joven. Vaya, vaya. Se oyen gritos, se oyen gritos, no se asustarán. Tranquilos. Entonces, el segundo del grupo A con el segundo del grupo B el domingo. Hay dos posibilidades, la una sábado diez de la mañana o la otra domingo dos de la tarde. Ya, pero si entramos primeros dos segundos. Si entramos, por eso, si entramos primeros el sábado diez de la mañana, si entramos segundos, domingo dos de la tarde. Así es la jugada. Ya. Ahora, primero hay que entrar, primero hay que pasar, no nos queremos aventurar y no queremos estar, no estamos confiados. Y adelantarnos a nada. Pero lo que le queríamos un poco para ir sabiendo, ¿no? Vamos con unos mensajitos, ¿les parece antes de irnos a la pausa o tienes algo más ahí, Cris? De una, quiero que diga los mensajes. Saludos, saludos a todos muchachos, dice, qué excelente programa, gracias. Gracias. Sigan adelante, felicitaciones. Mi cabal es prenderle una velita a la foto de la tri cada partido y rezando, aunque sea por el empate. Les saluda Patricio Tapia, bien Patricio. Eso hice con el AUCAS, les cuento. ¿Prendió velita? Claro, la vela verde, porque la verde es de la esperanza. Ah, caramba. Escogí la vela verde. ¿Y por qué me hace así que se sobó la vela verde? Claro, todo. No me creo. Ha visto que para cuando le dicen, tiene malas energías, coge una vela blanca. No, no, no sabía. Se pasa por todo el cuerpo y luego le prende. No sabía. No, le prometo. Ya, bueno, le digo para que le diga. Ah, pero apagada. Esto está bueno, vean. Apagada, pues obvio. Hay algunos de audio, pero todavía no puedo poner. Ya les vamos a poner cuando venga el chipi. Saludos cordiales. Espero nadie que me comprometa esté escuchando. Ay, ay, ay. La cabala fijo es usar una camiseta de la selección que me regaló una chica con quien tuve un romance. Ah, caramba. Digamos, un poco complicado. Pero lo especial de esta camiseta es que pertenecía a un jugador que le pretendía a esta chica. Así que no sé si es bueno o malo. Me la obsequió. Pero desde ese tiempo la uso abajo de cualquier otra camiseta actual. Lo que se regala no se quita. Así que es que le dio de la otra persona. Le dio con mucho cariño, pero no quería tener un recuerdo del otro. Pero quería que a usted se ponga porque se veía bien. Así que. Es buena cabala. Con fe y alegría, dele. Esa está bien. Es buena cabala. Dele. Esa entra. Oiga, oiga. El Miguelito Arauz dice que sí ha lavado la ropa. Que se va a poner el atuendo limpio. Mal. Mal, claro. Bien, oiga, bien que va a ir ahí apretando, ¿no? Si el audio está conectado. Es que sí, sí, pero espérense un rato. Andrés Salazar, si el audio está conectado, hágalo respectivo. Ya va, ya va. Pero espérense un rato, vea, si a duras penas. Se han mandado audios. Es que a duras. Ah, no se han mandado audios. Ah, si hay alguno. A ver, venga, venga, venga. Marcelito Muriel, muchísimas gracias por escribirme. Ve, bien, bien. El doctor Muriel mañana tiene un rapidito, ¿me contaron? ¿Qué? No, a mí. No. A mí lo que me escribió. ¿Cómo es eso? Tiene un rapidito el día de mañana. ¿En dónde? No, eso me dijeron, no sé si vaya. Qué fuerte, oiga. Si vaya a ingerir un fideo. Doc, me asusta. Claro, puede ser. ¿Qué es el rapidito un fideo? El doctor, el, ¿qué? El mismo calzón. Ah, cierto, el mismo calzón, no lavado siete días al derecho y siete al revés. No. Acá, el Doc Muriel dice, mi cábala es ponerme una camiseta de la tri diferente, diferente que la que usé en los partidos anteriores. O sea, va turnando. Va turnando, pues. Bien, vea. Eso es calidad. Claro. Y es plata también. Eso es poder adquisitivo. Poder adquisitivo, obvio. Y es con la misma, pero lavada. Eso sí. Siempre con la misma. Pero lavada. Todo con la misma. Me gusta porque eso quiere decir fidelidad. Eso, por supuesto. Con la misma, recuerda. Todo con la misma. Todo con la misma. Eso. Oiga, nosotros estamos ya mismo por irnos de una pausa. Recuerden, estamos regalando una orden de consumo en el Tacan Roll para la cábala que más nos agrade. Ya llegó una buena. Que más nos parezca interesante, chistosa, el término que ustedes quieran poner. Está bueno ese tema. Cero nueve nueve. Mañana si hay programa, por cierto, mañana no voy a permitir que se desmanden los compañeros. Nadie se baraja. Si hay programa. Basta. Esta semana que viene no voy a ingerir. Bien, vea. No, fue demasiado este sábado. Ya, ya, ya vamos a conversar del señor Barriga más adelante. Eso, es que todo el mundo quiere detalles de la reunión de los argentos. No, fue. Claro. Por todo lo alto. Sí. Sí, sí, sí. Yo ya le digo, yo no, no. La verdad es que la pasamos muy bien y comimos delicioso. Sí, a mí sí se me complicó. A las diez de la noche recién pude. Y eso que llegó tarde al puerco, el señor Barriga. Sí, eso es lo que decía. Pero excelente. Me cobran igual, pero no llegué al puerco. Pero no importa. El problema es que se le cobró igual, se bajó una de fernas del salón. ¿Cómo estuvo? Puede creer que le pone nueve de diez, dijo el señor Barriga, porque no le han sobrado el matambre. Ahí equiparó todo lo que se bebió. El doctor Ibarra, ¿cómo pasó? Ah, sí, se ha acabado saliendo una botella. ¿Cómo pasó el doctor Ibarra? ¿Qué reclama? Estuvo contento, emocionado. Como acostumbra. De buen genio. Hablando hasta por los codos, pero contento. O sea, no como acostumbra, entonces. Como acostumbra. Sí, usualmente está de buen genio. Ayer le hicieron enojar al doctor Ibarra. ¿Ah, sí? Ayer le hicieron molestar, sí, porque dijo que quería irse a Rafa Nadal, pero ya creo que mañana se va a reconciliar. Ya saben, mañana, gran previa desde las ocho de la mañana. Estaremos aquí en la cabina con el señor Fernando Beyer, con Michael Rosero, con Jorge Valdeón va a estar, Chico. Sí, claro. Jorge Valdeón, Oscar Fernando, y nosotros desde exteriores, de en vivo, desde el TAC and Roll, vamos a desayunar mañana en el TAC and Roll. Qué rico. Exactamente, ya el chef Alberto me me dijo que lo de los huevos divorciados para usted vea que no hay problema. Están, están, bien. Sí. Vamos a subir a nuestras redes sociales, entonces, las fotos de los desayunos para que ustedes vean, se mueran de la envidia y vean junto a nosotros. Mandándonos. Acompañarnos. Mandándonos de esos huevos divorciados. No, pues aparte más importante, hacer barras a la selección y a comer riquísimo, entonces van las dos cosas a la par. No vamos a comer y a tomar, vamos a trabajar. A trabajar. Oigan. Pero no dice que vamos a desayunar. Bueno, a comer sí, a comer sí. Pero ya vea, ya estando ahí alguien para mandarnos. Yo solo, solo para los que dicen que tienen mala suerte, les digo, mañana mi programa de televisión es de diez y media a doce. O sea, yo no voy a ver el partido. Esa es mala suerte. Va a reaccionar el partido en vivo. Vayamos a la, a la pausa. Vamos a la pausa, recordándole rapidito, Chipi, recuerden, sigue el, el Black Week de Falcom, continúa el, el Black Week de, de Falcom, está buenísimo, yo estuve en Falcom. A ver, cuente, cuente. Arturo, te cuento el, el, el día sábado, espectacular. ¿Cómo? Está de organizar, está de organizar para irnos a ver el fútbol allá en Falcom, vea. Hay de todo ahí. Oiga, allá también me gusta muchísimo la idea. Nos trató súper bien nuestro amigo barcelonista, hincha del fútbol, le va a la tricolor, vea, ha compartido con nosotros, todo diez de diez. Tienen, tienen una pantalla gigante en Falcom para ver el fútbol. O sea, puedo ir a hacer, cotizar en pleno partido y ahí me van haciendo todo de una vez. Ya quedamos con el señor Fito que vamos a estar ahí el día viernes. Ah, ya. Vamos, vamos el viernes, nada de cotizar. Mientras usted se relaja. Ya. Tiene una pantalla de setenta pulgadas al frente suyo, vea que usted es la de ver a los jugadores de su porte. Como debe ser. Le prometo, señor Balay. Mientras usted. De su porte, del porte de la pantalla. Vaya calculando cuánto mire. Mientras usted le deja a su unidad, a su nave, a su vehículo. Como. Como quiera llamarle a usted. A su carro, brother. Así, como quiera. Mientras usted ve el fútbol, le pasan un dulcecito. Si quiere tomarse una cervecita, cervecita. Ah, no le creo. Y los muchachos, vea, le hacen todo el carro, ta, 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 listo. En Falcom. Bien, vaya. Recuerden, están con unos descuentazos hasta el treinta de noviembre. Así es que aprovechen. Ya saben, Falcom está en la mañana de los granados. Antes de llegar al rondel del ciclista. Ahí está Falcom. Chipi. Qué suerte ser ecuatoriano y qué suerte tener una casa de pronósticos cien por ciento ecuatoriana. Ocho años para estar en una cita mundialista y todos tenemos que estar a la altura para realizar nuestros pronósticos y realizar la jugada ganadora que no se verá solo en Qatar. Ingresa ya, www.sportbet.es. Vamos a jugar, pronosticar y divertirnos en el portal cien por ciento ecuatoriano. Ya sabes, no estés en otros lados, aquí mismo. Vivo, vivo. Aquí mismo ecuatoriano, todo ecuatoriano. Pase lo que pase, Sportbet. Regístrate y empieza ganando con nuestro bono de bienvenida en Sportbet. Nadie te da más. Regístrate y empieza ganando con nuestro bono. FB Radio, ciento cinco punto siete FM. 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 El Fabián Alarcón de parece broma. Ah, ¿qué dice Chipi? ¿Y ahora sí? ¿Listo? Sí, ahora sí. Solucionado. Ahora sí, listo. Bien. Ok, ya. Ya, vea, qué alivio. Eso. Oigan, recuerden. Siento como haber salido del baño, señor Pontón. Es alivio. Ah, sí, más o menos. Cuando entra corriendo como Jefferson Pérez. Unas ocho libras menos. Así como usted sabe llegar, señor Pontón, ya ahí. No, ey, no. No digas. Como Jefferson Pérez. Como Jefferson Pérez. ¡Escuador ha ganado! Claro. Más apretado. A la crisis anticipamos, vea, cuando esté acá en este programa va a haber de todo. Es verdad. De todo. Los gestos, las piedras que nos lanzamos. No les voy a comentar, pero solo quiero que se hagan la imagen mental de lo que está hablando. El fito corriendo al baño. El fito hecho campana llegando. Ya. Eso. Como cola de pito. Más o menos. Eh, bien. Qué fuerte. Bien, bien. Bien, bien. Como el señor Barriga en el tráfico, vea. Perdón. Nuestro. ¿Por qué me dice Fabián Alarcón? Porque viene con campeón. Al camisetazo, pues. O sea, yo no tengo problema que venga con camiseta argentina. Tampoco. Pero no va a venir cola de Brasil siendo argento. No, no, no le veo ningún problema. Es como usar la del quito y la de la liga el siguiente día. ¿Sabes qué? Le voy a contar. No, no, nada que ver. La de Boca y la de River. Ustedes de argento. Nada que ver. Nada que ver. Claro. Nada que ver. La de Barcelona y la de liga. Usted está comparando peras con aguacate, señor Barriga. No tiene punto de comparación. Está comparando el pedazo de carne que usted se comió el día sábado con el que no alcanzó a comer. O sea, es distinto. Nada que ver. Con esta camiseta me pasé por el obelisco de Buenos Aires. Esta camiseta me compré en el año 2019 en Brasil. Está linda la camiseta. Cuando tuve que viajar a la Copa América. Y es una camiseta especial porque Brasil no había tenido una camiseta blanca. Dos dólares le doy por la camiseta. 69 años. Dos dólares. Desde el año 50, cuando fue el maracanazo en Brasil, nunca hubo una camiseta blanca. Ah, por cábala. Y justamente esta camiseta fue la reedición de esa camiseta blanca. Entonces dije, está espectacular, ¿cómo no me la voy a comprar? Está preciosa, vea. Es una retro, es una retro, eso sí. Usted es de Argento. O sea, es una camiseta. Vea, yo simpatizo mucho por el equipo de Argentina, pero siempre me ha gustado también Brasil. Entonces, los dos. Recuerdo en mi infancia haber disfrutado del gordito Ronaldo, por ejemplo, de Rivaldo. Siempre me gustó Brasil y también me gustó Argentina. Y Argentina más en el último tiempo por Messi, ¿no? ¿Estará escuchando su padre periodístico en estos momentos? No, no, sí sabe. Y yo dije acá, también siento una cercanía con Brasil en el último tiempo porque me cae muy bien Neymar. Yo me hice bastante Argento por Messi. En cambio, me gusta Brasil por Ronaldo Nazario, por Cafú, por Roberto Carlos, que los veíamos hoy en el palco de FIBA Legends. Por Cacá, por... Por Ronaldinho, ¿no? Nuestro ejemplo, nuestro ejemplo, Ronaldinho. Ahora, ahora, ahora Richarlison es nuestro ejemplo. Claro, claro. Entonces, no, siempre me ha gustado Brasil. Además que me enamoré de ese país, ¿no? País del que voy, país del que me compro la camiseta. Siempre. País del que se enamora, dices. Siempre, siempre, siempre. País del que se enamora o en dónde se enamora. ¿Sabe que en Paraguay no me, no me, no... No hizo match. Paraguay no me nació y no me compré la camiseta de Paraguay. Y eso que es linda la camiseta de Paraguay. No me compré la camiseta de Cerro Porteño, no me compré la camiseta de Olimpia. ¿En Paraguay se enamoró del iPhone 12? Sí, el que me robaron. Claro. Claro, ahí, ahí, eso compré en Paraguay. Pero, en cambio, porque me fui a México y me traje la camiseta de México que vine la semana pasada y me traje la de Chivas, la titular y la alterna, de Chivas de Guadalajara. Eso. Me fui a Argentina, lógico, antes ya me gustaba, pero me compré la de Boca, que ya me encantaba Boca y Argentina. Y en Brasil me compré esta y me compré dos de la selección brasileña. Esta y otra que tengo ahí archivada, cualquier rato va a salir. Yo sí creo, yo comparto lo que dice el Chipe, está bien, yo entiendo lo que es el Chipe. Si vio lo que hay en el reverso de la camiseta. Si te puedes, si te vuelves de Argentina, no te puedes poner la de Boca. Si vio lo que está en el reverso. Deja la vuelta, deja la vuelta. ¿Qué dice? Yo creí que Chipe me pareció a lo que dice. Claro, alazo, alazo. Oiga, o sea, que usted, usted sí, solo, o sea, una camiseta de Cristiano Ronaldo no se pone ni de chiste. No me pondría, no me pondría. ¿Sabe que yo me he puesto, de Cristiano Ronaldo tengo una camiseta del Real Madrid? No me pondría una camiseta de Brasil, no me pondría una camiseta, sobre todo de Brasil, no de Cristiano, creo que sí, pero es que para mí, sí es, perdón, pero para mí sí es, son los dos equipos que más compiten, son la antítesis en el fútbol sudamericano. Es como un Boca River, es como un Liga Deportivo Quito, en el ámbito de los países sudamericanos. ¿Qué rivalidad hay en Europa, por ejemplo? Es buena, pero me parece que Italia y Inglaterra puede haber, o no, Francia e Italia. Alemania, creo yo, incluso por temas políticos debería estar ahí. Francia, Italia. Italia, Italia, Inglaterra, por ejemplo, un duelo Italia-Inglaterra que debe haber sido un duelo muy caliente durante la Segunda Guerra Mundial y en los posteriores. Claro, yo creo que quizás la más fuerte. Francia, Alemania. Francia, Alemania. Francia, Alemania. La más fuerte, ¿no? Desde el punto de vista político. Mire, un Italia-Alemania, cuatro mundiales cada uno. Alemania-Inglaterra, ¿no? Claro, también. Sí, obvio. Son la antítesis desde el punto de vista político. Vea, un Rusia-Ucrania. ¿Qué le parece ahora un Rusia-Ucrania? Claro, difícil. Es difícil, pero desde el punto de vista futbolístico, es una buena pregunta la que usted hace. No sé si en Europa hay un clásico tan identificado como el Argentina-Brasil. Sabe que yo en este Mundial, les dije la semana pasada, estoy por todos los sudamericanos. Todos los sudamericanos. Sí, 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 yo también. Por Brasil, por Argentina, por Ecuador y por Uruguay. Ya se le cayó. Me dio mucha pena lo de Uruguay. Hay esperanza. Todavía hay esperanza. Tengo un sticker de Todavía hay esperanza que les voy a compartir. Ok. Todavía hay esperanza. No voy a ver. Todavía hay esperanza, entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estamos, queremos que nos cuenten cuál es su cábala, cuál es la cábala que usan, la que tienen, la que tenían, la que dicen ya no quiero porque no vale. O la que sí les vale. O la que todavía les funciona. La que les va valiendo. Exactamente, ya saben, 099-577-5442. Mándenos su mensaje de WhatsApp y participan por una orden de consumo en el TACANROL. Mañana, gran previa del partido Ecuador-Senegal desde las ocho, ocho de la mañana, vea. Madrugaditos. Madrugaditos, muy madrugados. Vamos a ver si llega. Desde las ocho de la mañana. Oiga, el domingo pasado, el domingo del debut de Ecuador, a las siete ya estábamos en... Había gente que llegó cruda al Capitán Cangrejo. Directo. Vamos a dar nombres porque deben estar oyendo. O sea, no sabemos si se han enterado en sus hogares. El viernes llegaron mal comportamiento. El viernes llegaron crudos. Y el viernes le cuento que nuevamente volvimos a vivir lo mismo que nos pasó el domingo anterior, con este tema que llegaba gente por la radio y nos decían, vean, es que qué chévere conocerles. El viernes también, señor. El viernes también, sí, qué chévere conocerles. Pero no se hicieron ver, vea, yo decía, le extraño al amigo... A Juan Carlos. Le extraño a Juan Carlos que nos vino aquí con media chancleta, pues, señor Barriga. Ah, caramba. Media canasta. Media canasta. Media canasta, nada más, ¿no? Claro, claro. Claro. De la emoción. Pero no, muchísimas gracias a toda la gente. Y más que a la energía de la gente, es súper chévere. Mañana vamos a vivir una fiesta similar en el Tak and Roll. Desde las ocho de la mañana, la previa. El Tak and Roll hable desde las nueve de la mañana. Buenísimo. Vayan a... Exacto. Nosotros vamos de una hora antes para recibirlos con los brazos abiertos. Exactamente. Me encanta. Me encanta. Con los huevos divorciados. Para probar los primeros huevos divorciados. Para primeros. ¿Cómo debe ser? Para dar el... ¿Cómo es que dicen? Para hacer el... La cata. La cata de los desayunos. Vamos a sacrificar por ustedes. Verdad. Vamos a ver. Exactamente. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Oiga, Brasil con las... ¿Qué de qué? Brasil con las justas. ¿Hoy también o no? O sí fue totalmente... No lo pude ver el partido. Digamos que fue incómoda, ¿no? Suiza. Brasil no necesitó golear para ratificar que es mucho más equipo que Suiza. Le anularon un golazo a Vinny Junior. No vi. ¿Qué gol? Justo estaba en llamada con el señor Pontón cuando marcó Casemiro. ¿Cómo reaccionó? Gritaba, vea, peor que gol de Messi. Bueno, el gol de Casemiro también. ¡Golazo! No, ey. Le dije al Fito y seguimos conversando. Oye, ¿cómo? ¿De quién? ¿Gol de quién? De Brasil. ¿Cómo gritaron el gol de Messi el 12? Tengo anécdota de cómo gritaron. Uf, me daba trampolines yo. Usted estaba en la embajada. Trampolines me di. Claro, flick flaps, trampolines, todo. Medias lunas. No le crees. Todo. No se le ve con onda deportista. Le prometo. Yo tengo anécdota de lo que pasó en ese momento. ¿Sabe qué? Por el apuro mundialista, por el apuro mundialista había un tráfico acá en Quito tremendo y el doctor Ibarra de copiloto se puede morir de hambre porque me guió mal. No. El día, el día, el día sábado. O sea, no estaban, no estaban viendo el partido. Claro, me, me guió mal. Entonces, llegamos a Tumbaco aproximadamente a las trece treinta, trece treinta y cinco. Yo pensé que ya conocía la casa. No, sí conocía. Claro, sí conocía. Pero, pero teníamos que hacer las compras para la reunión, pues. Entonces, fui al supermercado a Barrotes Doña Wright y rápidamente fui por todas las secciones agarrando rapidísimo todo. Rapidísimo. En serio, ya nos agarraba el himno de Argentina mientras estábamos comprando todo. Tremendo, me moría. Entonces, llegamos dos y diez. ¿Por qué les cuento esto? Porque, porque como hice las compras rápidas, en el segundo tiempo me acordé que me olvidé de comprar algo y era un algo muy importante. La sal en grano. No, me olvidé de comprar salsa blanca, mayonesa y no había para hacer mayonesa en ese momento. Entonces, dije, voy a la tiendita un ratito, voy aquí abajito a la tienda y mientras regreso. Se cumplen los primeros, los quince minutos. Bueno, veremos. Ya, ya, ya regreso, ¿no? Ya vengo. La tienda el gol. Me voy, me voy a ver, me voy a ver la mayonesa. Entonces, me voy, me voy, agarro, agarro la unidad, estaba en camino y todo eso, porque no, no es que la tienda está cinco minutos, pero en carro, ¿no? No es que está tan cerca que digamos. Ah, ya le entiendo. Entonces, entonces yo estaba en el auto y estaba escuchando, escuchando el partido, pues. Cuando escucho, Messi, gol, ahí en el carro, oigo el gol de Messi. No vi. No le puedo creer. No vi, no vi, no vi el gol. La verdad, no vi el gol. Yo sé si fue una, había mucha energía contenida. Pero lo que me contaron es cómo el doctor Ibarra, Miguelito, casi tumba en la casa del papá de Miguel. Oiga, a ver, vamos con unos mensajitos. ¿Qué le parece? Saludos desde Cayambe, full sintonía, full HD. Qué pena que Ecuador no ganó para pagar la parrillada, pero si hay la voluntad del equipo de Parece Broma, le hacemos. Todo sea porque el Azo devuelva el Pírex. Eso. Ahí está bien. Que este fin de semana disfruté una deliciosa lasaña en el Pírex. Ah, bien. No, mentira. No, mentira, broma. Está ahí guardadito, negrito. Tranquilo, vea, está mejor que antes. Es más, le puse en una bolsa de José el Capitán Cangreo. Ya. Ahí está. Una vez que me llevé un arrecito del dos por uno, ahí le tengo la bolsita guardada. Muy bien. Así que tranquilo, 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 negrito. Oiga. Mañana me voy a ganar cien dólares, les cuento, compañeros. ¿Ah, sí? Ya hizo las apuestas. ¿Cómo es la jugada? Porque el viejo Rodríguez me dijo que no le va al triunfo de Ecuador. Testigos, Fito, Pontón, Miguel Arauz y mi y mi Valen. Los tres estuvieron ahí de testigos y el viejo dijo, yo digo que gana Senegal, yo digo que gana Ecuador. El empate nadie gana. Así que mañana. Y ahí apostaron ese rato cien dólares. Así que mañana cien dolaritos, gracias al viejo Rodríguez. A las arcas. Cien dolaritos a las arcas. Se les gastará su cualquier limonada de witty, compañeros, por cohesos. Cuales cien dolaritos. Me gusta, me gusta. Por favor, me parece. Eso, a ver el guito, vea. Claro. Yo necesito. Así que bueno, gracias al viejo Rodríguez. Mensajes ya tenemos de un montón. Lea un par, lea un par. El doctor Ibarra, la próxima barriga se le tiene matambre, puerco a la pizza. Yo feliz del sábado si ganó Argentina, dice el doctor Ibarra. Pasamos lindo, en realidad pasamos súper lindo. Mi cámara es estar alienado con la selección. Nada amarillo, ni camiseta, ni nada. No esperar ni promulgar un buen resultado, nada nulo. Y si sale bien el partido, pues ahí sí a celebrar como en el amor. Más bacán es cuando te sorprendes, dice. Un poeta, vea. Al fin alguien que me entiende. Al fin alguien que me entiende. Claro, el doctor Ibarra fue la única persona que estuvo en José el Capitán Cangrejo de Cumbayá sin camiseta de Ecuador en el partido con Qatar. ¿Cierto es? ¿Se acuerda que estuvo con una camisa muy elegante, no? ¿De qué color? Una camiseta celeste. Celeste, sí, celeste. Ah, ya, porque si estaba con la del color de Qatar, hablado también. Medio celeste, creo que. Claro, tampoco así. Tampoco así, claro. Hay casos y cosas. Medio celeste era la camiseta del doctor Ibarra. Pero bueno, bien, bien esa cábala. Cero nueve nueve cinco siete siete cincuenta y cuatro cuarenta y dos. Cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos. Dijeron que damos muy rápido el número, señor Barrio. Y la otra vez nos dijeron eso, es verdad. Así que vale. Cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos. Perfecto. El número de FB Radio. ¿Qué nos ganamos a la mejor anécdota, señor Pontón? Una orden de consumo en el tack and roll. Para, si quieren, mañana mismo vemos el fútbol juntos y mándenos un su cábala. Y le queman. Mejor cábala. Oiga. Un burrito ahogado ha de ser. Había, había alguna, algún audio creo que nos habían mandado. Varios, varios. Ahí que yo no leía. A ver, ahí estamos con el, con el, con los audios de WhatsApp. Miguelito Tobar. Muy buenas tardes, amigos de Parece Broma. Saludo al amigo Chipi, Arturo, Cris y Fito. Mi cábala es siempre ponerme la chompita de Ecuador que tengo. Y abajo el, la, la camiseta. La chompa no me la saco para nada. Y esa es la cábala. Mañana Ecuador clasifica octavo. Bien, por más en la chompa mañana, por más que haga la calor. Gracias, gracias. Ojo, no me saco en los noventa minutos del partido. Falta decirles eso, amigos. En los noventa minutos del partido, o sea, se queda con la chompa, si está en Guayaquil haciendo una temperatura de cuarenta grados. Eso entiendo. Me parece bien. Eso no importa. Lo que importa es la cábala y que ganemos. Me parece bien. Obvio, lógico. Perfecto. Otro, otro mensaje, creo que este ya lo leyó Fito. Andrés Salazar nos mandó otro audio. A ver, Andrés Salazar. Vamos a ponerle el, el, el audio de Andrés Salazar. Hola, chicos, de Parece Broma. Un saludo a Mauricio Quintana. La, la, la cábala que yo tengo para el partido de la tri es primero usar un calcacillo color amarillo, color amarillo, como que fuera fin de año, las medias respectivas de Ecuador, y ya pues encima así toca trabajar la ropa del trabajo, pero siempre con la camiseta de la tripa esta. Y últimamente desde estas eliminatorias estoy usando un gorro que tiene como sonajeros en la cabeza para estar así moviendo la cabeza y haciendo sonar cada vez que está cerca del gol. Cada vez, cada vez que tenemos cascabeles, en cualquier parte, debe un ratito, significa que usted espanta las malas energías. Entonces, no es tan loco lo que acaban de decir. Interesante. Vamos al siguiente audio. A ver, otro nos mandó nuestro amigo Mauricio o Andrés Salazar. Acá lo tengo registrado como Andrés Salazar. Bueno, ahí está otro. Un saludo al mejor programa. Eso. Divertido de la tarde, que nos acompaña en el tránsito a la casa. Gracias, chicos, le parece broma. Esa es. Ahí va con ventaja, le digo, parte con ventaja. Póngale dos puntos más. Ahí ya parte con ventaja. Pensé que iba a lanzar un piedrazo. La verdad. Estás asustado al principio. Sí, los, las, las cábalas que nos mandan por audio tienen doble oportunidad de ganarles, parece, compañeros. De acuerdo. Me gusta, me gusta eso. Muy bien. Los que nos mandan por audio contándonos 099-577-5442. 099-577-5442. El WhatsApp de Ecuador. Chip, ¿usted tiene, tiene cábala? Sabe que no. Nada especial. No, la verdad. Oye, yo estoy pensando que Ecuador. Despertarse el lado derecho. Ecuador es un país de cábalas. Ya. ¿Sabe que los jugadores tienen sus cosas? El fútbol es mucho de cábalas, ¿sabes? El fútbol es el final. Si acuerdas de Otilino, cómo festejaba, o sea, los, los directores técnicos también. Como estamos escuchándoles a nuestros amigos oyentes, igual tienen sus cosas, ya. Vea, hablando desde el calzoncillo amarillo, es muy buena idea, la suerte, la suerte. Por ejemplo. ¿Sabe, sabe qué me resultó buena, acaba la hora que me pongo a pensar? ¿Qué? Antes del partido con Qatar me puse un día, un día antes, la camiseta de Ecuador, la azul. Bueno, ¿se acuerda que fuimos a hacer la previa en la cayena, señor Punto? O sea, usted vaya a ponerse ahorita la camiseta y luego se saca. Me puse la camiseta azul un día antes y le ganamos a Qatar. En el partido con, con, fue con, con Países Bajos. Un día antes no me puse la camiseta azul y empatamos. Y ahorita va a la casa. Y me puse la camiseta. Y se hace el favor de cambiarse. Para que en el segundo tiempo hagamos el gol. Más que sea. ¿De qué me puse la camiseta el jueves? Porque en Mundial me pongo todos los días una camiseta futbolera, alusiva. Bien. Al día. Creo que estaba con camiseta de México, la verdad. Pero bueno, ojalá que ganemos mañana. Que se rompa esa cabuna. Eso es lo, eso es lo que todos queremos. Y ya saben, nosotros estaremos con ustedes en una previa espectacular. Desde las ocho de la mañana y obviamente el partido, ¿no? Con los comentarios, ya saben, decía, al estilo nuestro. Al estilo de. Como nos gusta, como les gusta a ustedes también. Exactamente. Me encanta. Otro, a ver, José Miguel Estupiñán dice, saludos, mi cábala recontra comprobada. No debo ver la imagen del partido que quiero que gane. Me limita a escucharlo por radio. No. Sonido de la tele, me ha funcionado años. Es una variante del mal de ojos, según mi esposa. Ella sabe harto de eso. El ojo seco. O sea, y nos manda el emoji de una bruja hablando de la esposa. Vea, qué raro. Saludos, José Miguel, por el emoji doble oportunidad. Oiga, pero digo yo, o sea, el hombre no ve los partidos de fútbol que le interesan. Los oye. Los oye. Tremendo. Horrible. Vea. Pobre. La radio tiene la magia de uno imaginarse qué sucede gracias al narrador. Pero es un sacrificio, es un sacrificio, tremendo sacrificio no ver el partido que uno quiere ver. ¿Se imagina? Bien, es un sacrificio. Imaginarme sí, me imagino, pero. Tremendo. Bueno, sí, cada uno, cada uno. Ojalá funcione. Mañana, entonces, por favor, no vea. Que no funcione. Sí, por Dios, por Dios, no vea. ¿Cómo se llama el amigo que no le dejan ver o que no vea? ¿Cómo es? José Miguel es tu cañón. Ya, José Miguel vea a la mujer. José. José Miguel vea a la mujer, la novia, lo que se encierre en el baño con un radio. Es. Y que no vea el partido. Bótela, ya es por la ventana. Oiga, en el baño, más malo. Es que claro, se vaya a escaparse o algo para que vea, que no vea. De acuerdo. Es así. Oiga, Gonzalo Plata casi marca un golazo, ¿no? En el partido con Holanda. Casi, no vea. Oiga, ese era. Oiga, esta canción. Plata juega muy bien. Yo te estaba diciendo. Plata juega muy bien. Esta canción parece que la bailó, no Gonzalo, sino Ángelo Preciado, ¿no? Se la bailó al. Ah, después. Al derlandés. Otro jugador sobre los ocho puntos. Pero al derlandés, antes de sacar el centro que desemboca en el remate de Gonzalo Plata, le hace ahí el chiche. Ah, ya. Salsa choque. Parece usted, parece usted cuando baila, cuando baila Don Medardo, vea. Una auténtica perinola, pues. No está tan igual. No, si usted no le ha visto al señor Lazo. No, no me ha visto. No me ha visto bailar. Castigar Baldosa. Castigar Baldosa. Sí, sí me ha visto, pero no sobria. No sobria. Ah, entonces no lo recuerda. Ni sobrio él, ni sobria yo. Nadie del grupo estaba sobrio ese día. Pues hace veinte mil años. Claro. Claro, hace unos seis años. Novia no se va a acordar del tema. Tremendo. Bueno. Vea, saludos al popular Chicken Little, ¿no? Que ahí está. Tremendo, ¿no? Ya se ha sacado los lentes. Increíble. Bueno. Nos vamos a la pausa. Hagamos la pausa. Gonzalo, Gonzalo. Manden los mensajitos que se pueden ganar una orden de consumo en el Takanron, nada más y nada menos. Qué delicia. Me dio ganas de un alto. Siempre me da ganas de un alto. Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. Vamos a la pausa. Vamos de Ecuador. Vamos de Ecuador. Ya se puso histérica. Vamos ya, Gonzalo. Se los está Sudamérica. En Valladolid. Su mundo va a salir porque tú eres la joyita de todo mi país. Ah, dímelo, Gonzalo. En FB Radio. En Gafeta, elástica y mucho chocolate. Gonzalo el pelotero que a usted le rompe el mate. En Gafeta, elástica y mucho chocolate. Gonzalo el pelotero que a usted le rompe el mate. De eso se trata, de eso se trata. El fútbol está de moda. Es por Gonzalo Plata. Un tipo humilde y es fenomenal. Es ecuatoriano y jugó en Portugal. De eso se trata. En FB Radio, iniciamos pausa comercial. ¿Te gusta lo que escuchas? A nosotros nos encanta acompañarte. Estás en FB Radio, ciento cinco punto siete FM. FB Radio. Hoy mi gente viene aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar. Como una ola que nadie puede parar. Digan si sienten el amor que quiere dar. Digan si sienten el amor que quiere dar. C'est toujours quand on pense savoir tout fait tout dit. Qu'on réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salame ou un souris C'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis Tonight, east to west, high and low, open down la patio Tonight, east to west, high and low, it's going down I love people, my home Bienvenido, welcome home Jaladikou Mahabou On y va, here we go Jaladikou Mahabou Hoy la fiesta es hasta el final, el mundo vino a gozar, la copa siempre es el sueño, viviéndose aquí en Catalan ¡Vamos ahí! Se despiertan 8 de la mañana, 7 y media de la mañana y encuentran que el partido terminó 3 a 3 Y una maravilla de gol anulado Oiga, a lo que voy es que ya se acabaron los días de 4 partidos Se acabaron ya las madrugadas, ahora los partidos serán 10 y 14 horas Ya sí va pasando, ya después hemos de decir Les tengo una mala noticia compañeros ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia, prepárense psicológicamente para esta noticia Por favor, una pésima noticia es la que les voy a comentar en estos momentos, queridos compañeros Pésima noticia ¿Qué pasó? Aparte de que ya se fue el dorado barriga Ya se han jugado 32 de los 64 partidos del Mundial ¿Qué le parece? Ya se acabó la mitad del Mundial, nos queda la otra mitadcita nomás Así de rápido se nos ha ido este tiempo Yo sí dije, ni bien empieza y así acaba Así de rápido se nos ha ido este tiempo Que tanto lo hemos esperado y que tan felices nos ha puesto a los futboleros Pero que se nos va acabando, que se nos diluye en el agua Como agua entre los dedos Claro Sí, sí Se nos diluye, se nos va, se nos va, señor Puntón, el Mundial Sí, o sea, la verdad, más allá de que muchos se burlan de gente que se le come Se nos va, el Mundial Y de gente que dice, no, es que qué bestia, cómo madrugan, que ni sé qué Hay los que madrugan a veces, otros que no Pero vamos a extrañar muchísimo este tiempo ¿Cómo no vamos a extrañar? Más allá de que ha habido partidos, partidos, partidos buenos La mayoría son buenos Sabe que hasta ahora, hasta ahora no, no he visto un mal partido Pero, o sea, no, pero tampoco Y he visto los treinta y dos anteriores Pero tampoco han estado unos Le juro Qué bestia, qué partida He visto los treinta y dos y hasta ahora no veo uno mal Y han sido emocionantes, no podemos decir que no Porque si nos conectamos Pero bueno, le juro Por algo a decir, no Hasta Japón, Costa Rica, ayer Decían, no, ese sí está flojo Ese sí está flojo Toma, Costa Rica uno a cero Lo que no se esperaba Claro Así que, qué triste noticia Nos queda la mitad del Jaya Jaya Se nos va el Mundial Vean, se nos va Los que decían, tenemos los treinta y dos partidos en vivo Ni siquiera, si hay todavía en vivo No se preocuparán Claro Claro Se nos va el Mundial Qué triste fue decirnos adiós Qatar dos mil veintidós Oigan, hay que faltar un día Es que uno sufre Mañana, por ejemplo, ya se cruzan dos partidos de la misma hora Ya no hay cómo ver los dos No, y la parte más peligrosa es que es el adiós para unas elecciones, ¿no? Exacto Exacto Y a Qatar, chao, ¿no? Mañana sabemos si Senegal o Ecuador, chao O Países Bajos Claro, todo puede pasar Claro Qué triste, ¿no? Presagiando el final Ya se acaba Está con los ojos vidriosos del señor Lazo, vea Vea, el día viernes Ya se habrán jugado cuarenta y ocho de los sesenta y cuatro partidos Este viernes ya Este viernes, cuarenta y ocho de los sesenta y cuatro ¿Cómo no nos vamos a poner tristes? Oiga, y aparte de eso Pero cada vez se vuelve más emocionante Vea, y justo ahora que veo pasar una chiva Ya este, las fiestas de Quito son ya este fin de semana Habrá fiestas de Quito Desde hace una semana, don Chipilazo Ni me he enterado Pues la elección de la reina ya pasó al fin de semana anterior Hubo el pregón de las fiestas ¿Qué le parece la reina? Me parece bonita la chica Le deseo el mejor de los éxitos El pregón Y hubieron miles de asistentes ¿Será porque estamos en otra onda? El domingo en el desfile En la Tribuna del Sur Miles de personas Y usted dice que no Se manda tremendo tweet Diciendo que habrá fiestas de Quito Obvio que hay El viernes ya de decir Tengo farra por fiestas de Quito Donde mí y todo el grupo Está preparando las fiestas de Quito Para el sábado Oiga yo puse un tweet el día Va a haber algo interesante Chipi El sábado en la Ahí en la campiña Claro Sí, sí, sí Ahí yo creo que vamos a terminar embarcando Bueno, de alguna les espero El día sábado escribí un tweet Que es de alcance de ilusión, Cris ¿A alguien le interesa un poco Las fiestas de Quito en pleno mundial? A todos los quiteños, pues obvio Yo soy quiteño y no Es una pregunta, ojo No vayan a creer que estoy confrontando Solo me interesa saber la opinión de la gente Y quiero leer su opinión En mi caso ni me acordé Que estábamos en época de fiestas Yo tampoco me acordé la semana anterior Pero ahora ya hay que ir reactivándose Porque tenemos que ir de la mano ¿Qué tal gana Ecuador y luego la chiva? De los 97 comentarios 90 ni se enteraron que hay fiestas de Quito Vea, usted se está imaginando Porque no le han puesto que viva Quito No, no Le podemos leer uno por uno Vea Son distintos intereses Y capaz de género En mi caso no he sido de fiestas Y ahora en el mundial Hay algo mucho mejor Dice acá un comentario Ah bueno, es que ha sido aburrido Pues ya no es culpa Claro Sin feria taurina No hay fiestas de Quito Las fiestas de Quito murieron hace unos 10 años Más o menos Son las empresas privadas y lugares de trabajo Mantienen un poco la esencia de las fiestas Qué diferentes Pone uno Rommel dice ¿Cuándo es fiestas de Quito? Ja, 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 ja Estamos en modo mundial Las fiestas de porcilla perdieron mucho Desde hace años Cada vez son menos importantes Y no se festeja en cada empresa Eso es verdad No hay más festejos Otro acá Fausto Reyes Un abrazo a Fausto Reyes Hace años Nada opacaba las fiestas de Quito Hasta que dejaron de respetar las tradiciones Hoy fiesta es solo lo que les gusta A los grupos minúsculos dueños de la verdad Bueno, por suerte estamos en modo mundial Y con la tri tenemos fiesta O sea, está bien Yo estoy de acuerdo Yo lo que digo Son a las 10 y a las 2, ¿no? A las 4 se acaba Y en las 4 ya buscamos Chivas Concierto Chivas Coincido, Chipi El mundial es todo Más aún con esta selección que ilusiona Yo no estoy de acuerdo para nada con eso Otro Nos vale cut las fiestas de Quito Aguante la tri Ya O sea, está bien Pero yo no comparto Para nada ¿Y yo? Porque ya le digo Se acaba la Se acaba a las 4 el partido del sábado O sea, que Ecuador clasifique o no O sea, que por eso tiene que guardar Y el domingo igual Porque ojo El feriado El festejo es del 6 de diciembre El lunes hay feriado Eso sí han de querer tener Han de querer tener ese día libre El lunes 5, ¿no? El 5 está libre Eso sí han de querer El 5 es libre Pero han de querer todos los que están en contra Digo Yo me enteré hoy que había feriado el lunes No, pero sí Toda la vida ha habido en serio El martes dije El martes ha de haber feriado por 6 de diciembre Pero le pasan al lunes Deja el drama para otro rato Eso está Encima más Y respetan las fechas ¿Se dan cuenta? Lo que tiene que ser feriado el 6 de diciembre Porque ahí se cumple ¿Cuántos años se cumplen de fundación? No tengo ni idea No me Cris, ¿cuántos años se cumplen de fundación? Ya ve Ahí están Entusiasmadísimos No, pero yo con la farra Yo con la farra El baile y el chupe A mí no me interesa 488 años Eso es otra cosa A mí no me interesan las fiestas de Quito Este año El próximo veremos Pero 480 años A ver, Chimi ¿Pero qué tiene que ver? O sea, a ver Se acaban los dos partidos del sábado Los dos del domingo Y te vas a zapatear en la calle ¿Qué tiene que ver las fiestas? No entiendo Es que no entiendo No tiene lo uno nada que ver O sea, no entiendo La verdad La verdad La verdad A mí me parece que han perdido mucho brillo Las fiestas cada año Sí, se han perdido No, no por el mundial Por otras cosas Pero este año El mundial Este año el mundial Le hizo más pedazos a la fiesta No lo sé Veamos qué pasa Y al menos antes Se traían buenos artistas Ahora ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hay que ver pos fiesta Ustedes que están Están enchufados ¿Quién viene? Van a dinamizar la economía Van a traer un artista atractivo Nada, vea Si no fuese por la triste Diciembre pasaría desapercibida En serio Pero si le llevan al Nadal Le han llevado a que juegue en el metro Vea Rafa Nadal Qué bien Ayer el evento espectacular Se llamaba Copa Bicentenario Pero le han llevado a jugar en el metro Pero acá No entiendo Chévere Le meten en el subterráneo Jugar al Rafa Nadal En vez de llevarlo a la mitad del mundo Hostia tío Y este metro ya funciona Si son de rifle Estamos buscando la empresa ¿Sabe qué pasa? No sirve nada todavía Las fiestas no me generan Admiadversión Si no quienes la organizan Ah, eso es otra cosa También es otro factor Así que vea Déjenlos tranquilos Con el Jaya Jaya Vayan con su chimbacalle De mi vida Ay sí Yo sí estoy de acuerdo Yo sí estoy de acuerdo Dice acá No existen fiestas Pablo Los dice No existen fiestas de Quito Sin toros Y peor ahorita Que estamos en época de mundial Si hubieran toros Los tuvieran ya En los toros y fútbol En un solo mes Las fiestas de Quito Se van a trasladar a la Tacunga Con la Feria Taurina Nuestra Señora de la Mercedes Sé que estuvo espectacular Este año la feria allá Yo no tuve la oportunidad De ir Por mala suerte Pero sé que estuvo espectacular Vea, para los que les gusta La Feria Taurina Vayan ¿Quién es Anuel? Viene Anuel Dice Fanilú Ah, vaya viendo A mí sí me gusta Anuel Anuel Tur No tengo ni idea ¿Quién será el señor Anuel? Tú Póngale una canción Búsqueme, por favor Déjeme ver Estoy buscando una medio conocida De este bro Eh Ah, es hombre Sí Sí Ya Es que veas que no se sabe Claro Claro Anuel Ha sido Esta era éxito hace unos tres años 2019 más o menos Ha sido el ex de Karol G Dice Exacto Esta canta con Karol G Qué barba ¡Viva Quito! ¡Qué viva! ¡Ah, fuera! ¡Que gana Ecuador mañana! Esto es lo que queremos Queremos turbantes Queremos camellos Queremos arena Queremos mundial Yo quiero las dos cosas Venga Don Medardo Esa de la La de ¿Cómo es? La de Amilindo Ecuador De Don Medardo Ese es el himno del mundial Ese es el himno del mundial Doctor Corredor Su evento iba a ser el único De fiestas Al cual iba a acudir Pero tengo un inconveniente Que el fin de semana Tengo un tema publicitario El día sábado Doctor Corredor Por eso no he confirmado Así que Ese es el tema Mi querido Willy Un abrazo para él Por problemas Tengo un tema Ineludible De una marca publicitaria Entonces Eso me pone contra las cuerdas A ver ¿Cuál decía Señor Pontón? La de Don Medardo Amilindo Ecuador De Don Medardo Ese es el himno del mundial Para los ecuatorianos Sí, sí Claro Pero Oigan, recuerden Cuéntenos Cuál es la cábala Más La cábala que ustedes tienen Si nos parece bien atractiva Y nos hace reír Se ganan Una orden de consumo En el TACAN ROL Han habido interesantes cábalas Así que por favor Ya saben Escríbanos al número 099-577-5442 099-577-5442 Queremos que se lleve O esa orden de consumo Para el TACAN ROL O que nos acompañe El día de mañana Y que también disfrute De Con nosotros ¿No? De este partido Ya ves Que gusta Vaya, vaya A disfrutar del partido Ya vamos a oír Don Medardo Por todo lado ¿No? Por todo lado Don Medardo Las chivas Que nos hacen Pedazos del tráfico A mí Don Medardo Sí me gusta No, no, venga No, venga Con eso Ya Ya está Con otras chivas Ya vamos a tener Que salir dos horas antes Para llegar a cualquier lugar Ahora que van a estar Los borrachos saltando Encima de los carros En las chiris Oiga abuelito Van a Vaya que diga Que Don Medardo No es de aquí Que como cantamos Don Medardo Calmarás ¿Por qué cantan Don Medardo Si es lojano? No Don Medardo ¿Dónde nació? No tengo ni idea Hizo plata aquí Así que déjeles No, en Guayaquil También hizo plata ¿Ya? En Chone Para ti ¿De dónde es lojano? Ah, sí, sí ¿De dónde? ¿De dónde es Don Medardo? En Loja En este momento La familia Lusuriaga Yo no sé No me Loja Sí, sí Familia Lusuriaga Exactamente Por favor, en Loja Pero, o sea Por eso no hay Cómo escuchar Ellos están haciendo La limpieza En el estudio ¿Cómo es eso? Ah, cierto Oiga No, no empezará Vea, con esas cosas Vea, qué cosa tan fea Eso de salir Y que el tráfico Esté ahí hecho pedazos Pero eso no tiene La culpa a las chivas Claro, pues Porque están ahí En cuadrilla Y encima más Me ha puesto, verá Doctora La doctora Valen Estará escuchando Vea, doctora Si hay chivas No les llevará el chip Encima más ¿Sabe ¿Qué es motivo? Vea, hace un año Era el chip En las chivas En las chiris Esperando ¿Sabe cuál es un motivo De inmenso festejo Para mí? Sí, se acuerdan Que es un año El cumpleaños Del doctor Juan Francisco Ibarra El 8 de diciembre Eso es motivo De festejo El 5 de diciembre Mi amigo Lucho Ibarra Pero eso es post Fiestas de kit Déjeme decir Hace un año Hace un año, Cris El chip estaba subiéndose A una chiva Subiéndose a una chiva ¿Dónde vea? En las chivas Tengo mensajes ¿De verdad un suelazo Que ya no se acuerda Yo estaba acá Por la América Aburrido Ah, estaba comprando Cachitos revendidos Recuerda Eso no lo sé Ya me acordé Pero, oiga El chip en las chivas Hecho fiesta Hecho fiesta Y ahora resuelto Que ya no le gustan Ahora dice que no Bainemos con Medardo ¿Sabe qué? Me acabo Me acabo de acordar Me acabo de acordar Ya no pertenece al pueblo Me acabo de acordar Que al doctor Ibarra Ya le festejamos Del cumpleaños Cuando quedó campeón En el AUCAS Entonces no tengo Que festejar Ya Ya Entonces ahora sí Nos vamos a subir Una chiva Muy bien Todo lo que estoy diciendo Le den sorna Porque a mí sí me gustan Mucho las fiestas Por supuesto Me gustan mucho Las fiestas de Quito Me gustaban más Hace diez años A mí sí me gustaban Las fiestas taurinas Respeto al que no le gustan Yo también Respetenos a los que sí Ya Oiga A mí me gustaban mucho más Y ojalá Ojalá que las fiestas de Quito En algún momento Puedan recuperar Algo del brillo Que tuvieron Hacia allá Quería ir con mi crítica De que a nadie Le interesan las fiestas Estamos con el mundial Porque son tan malos Para organizar las cosas Que no pueden hacer Ni bien Ni una fiesta Estamos Ese es el tema Entonces Entonces ahora me entienden ¿Por qué estaba aquí Haciendo sorna De este evento? ¡Habla sufridor! Es que yo por eso le digo Me sorprendió la verdad Yo les puedo enseñar A jugar cuarenta Por ejemplo A bailar Saltado y todo eso Tampoco he visto Al único que lo respeto Como rival de cuarenta Es a Fernando Bairz Zambrano Ya Porque él es múltiple campeón Él sí es un rival de respeto Ya Sí Pues vean Tampoco le he visto ¿Cuántos trofeos tiene en su casa? Vean Diversos 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 Yo he usado como seis trofeos De cuarenta Mi madre es durísima Pero su mamá Pues no Mi madre es durísima Yo le gané a mi madre En algunas ocasiones Una me dejó ganar Y otra Sí le gané Está de organizarme A un campeón de cuarenta Mi querida madre Mi querida madre es campeona Campeona Y pensaba llevarle al mundial De la APDP A mi madre Porque es La verdad muy bueno Para el cuarenta Multicampeona Sí, sí Múltiple campeona Yo quiero ir al bingo Por el Por fiestas de Quito A ver la gente Uno es quiteño De irse a parar en las iris Al escándalo O sea Yo por eso Les estoy molestando Oiga Chipi Cris Organicen Estoy de acuerdo En lo que dice Chipi No hay Pero este año No voy a No hay alguien Que organice Que diga Vean a ver Va a ver esto Así es Algo Algo En este preciso momento Les paso mi plan del sábado Anuel Algo me indicó el capitán Ya verá O sea Esto es fiestas de Quito A ver Quiero que me entiendan A donde voy Esto es fiestas de Quito Si el amor es nuestro amigo Más sincero Viva Quito Eres la única Ya esto es fiestas de Quito Esto no es fiestas de Quito Bien Fiestas de Quito Fiestas de Quito Fiestas de Quito Viva Quito Es que esto vea ni enajenado Chipi Exacto Exacto No somos del target Nomás Vea Esto vea Que viva aquí Pero si les gusta Vera No Que es lo que debemos de escuchar En fiestas de Quito Que debemos de oír En fiestas de Quito A ver Ahí va Ahí va Ahí va Póngale Ya Que debemos de escuchar En fiestas de Quito Esto debemos de escuchar En fiestas de Quito Me encanta Me encanta Eso es eso Eso Como para sacar el parlante Vea Pero a mí me gustan Estos lugares Donde ya a las cuatro de la mañana Te dan O bien el ceviche O bien el caldo de patas Y así tengas que pagar Los cuarenta dólares De la entrada Fiestas de Quito Es de escucharlo Es de escucharlo A Gustavo Velázquez Es de escucharlo Esto es fiestas de Quito Es para un Targues más joven Usted ya no Usted ya representa La vieja guardia Los niños rata Que van a pararse En la shiris Están ahí Bailando de humedad Yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Discúlpeme No Eso le molesta Por eso no va a festejar La Cris nos va a mandar Un plan chévere Para el sábado Para el sábado El sábado O sea Pero el sábado Tarde la chiva Y después del plan chévere O sea Es del recorrido completo Eso Ahora el tema Es que el sábado Si mañana El tema es si quieren apuntar Si mañana la selección Está iluminada Si los muchachos amanecen Con toda la buena energía La vibra Y ganamos Jugamos el domingo ¿No Chipi? Sí, claro Chipi Si ganamos Si entramos primeros Mejor dicho El sábado No, si entramos segundos El domingo Al revés Creo que el Arturo Nos dijo hace un rito Vea Eso Vamos a pasar Muy bien A somate Con tu hermano Para tomarlo Esto es ciudad Noel ¿Quién más se va a presentar Vea? Vanilú ¿Sabe qué? Me fui a un concierto Hace unos tres años Vanilú Vea De fiestas de Quito Cristian Castro Con Magneto y Mercurio Ay, sí, en el Bicentenario En el Bicentenario Oiga, alguien que tenga Audi Es tu No tiene por ahí El cronograma de fiestas ¿Qué artistas vienen? Por favor Ahorita me estaba descargando Eso Espérale, espérale Espérale ¿Qué barba Tengo aquí Anuel Dice Concierto en el Bicentenario El 5 de diciembre A las 4 de la tarde Pero no están los artistas Pero si es de Quito Fest Ahí sí están los artistas Que les lea Saludos para el doctor Ágreda Que dice que A él le gusta El caldo de patas Con pan En el cierre de las fiestas ¿Cómo con pan? Va a ser con pan ¿Cómo con pan? Un locro de papas Con aguacate Y tostado También me gusta Claro Miguelito Arauz Dice que nos invita A la tola A festejar Al buen festejo El arauzazo bailable El arauzazo ¿Sabe cuál era famoso? El que sí era famoso Concierto cabán Murielazo Sí había murielazo Claro En el año 2019 Fue un murielazo Que no se imagina Con todos los juguetes Señor Pontón Pero no se imagina Todo El Claro Con todos los juguetes En serio Claro Yo iba al cerezazo bailable Estuvimos hace un mes Ahí en la casa del viejo Ah En el parque Ahí donde yo le dije Donde vi mis primeros Donde aprendió a alivar Primeros pininos Chupísticos Oiga eso me da miedo Ahí era el cerezazo El cerezazo bailable El murielazo De hace dos años Saludos al doctor Muriel El murielazo Del dos mil diecinueve Ha sido el único El primero y el último Deberíamos de hacer Vea Épico El chipilazo bailable También 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 Chipilazo Ya le veo Chipilazo bailable Sí, 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 está buena Vea Cerremos esta cuchara de aquí Latinajillas Y ponemos una tarima ahí De una Y le traemos ahí El pajarito El pajarito Los uriaga Los cumbancheros Nuestros panas Vea Grandes artistas Por favor Eso también en fiestas de Quito Cumbancheros Discúlpenme Esos son orquestas O sea, por favor Oiga, ¿qué le pasa? Oiga, ¿qué le pasa? Bien ahora Bien Ya me mandaron Ya me mandó el doctor Muriel Cris A ver, a ver El pregón ya fue Veamos así los artistas rapidito Ya estamos llegando a la parte final Veintiséis de veintisiete de noviembre Parque Bicentenario Sergio Sacoto Tombaq Banda veinticuatro de mayo Pero eso creo que fue el domingo Eso ya fue Claro Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Vamos al siguiente A la de Nadal Que fue ayer De ahí vamos Ahora Al doctor Ágreda No sé si ponerle al aire ese audio No, no, no Pero está bien A ver, a ver Ya les voy a servir Solo No sabe Mi tormento Tremendo el doctor Ágreda Me da miedo ese doctor Terrible Si ve Si ve lo que tengo que escuchar Tremendo audio que se manda En lo que he estado pensando Ha querido pan Mente cochambrosa Pan por duplicado Pan pan Cinco de diciembre dice Concierto Bicentenario Quito Cumbia Un evento de conmemoración, celebración, convivencia Dedicada a la cumbia Plaza Pero ¿Y quién viene? No diga pues quién viene Por eso mismo le digo ¿Quién ganó el premio? Vea ya siete y media Vamos ¿Cuál, cuál, 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 cuál Cris? ¿Cuál le gustó de las? A mí me gustó el de la suegra Que el de la suegra Que digo El de la esposa Que es una bruja ¿El de la bruja? El de la esposa Que es una bruja Ya Hay el otro Hay el otro Chipi El que estaba al inicio Ahí me gustó el que se pone La camiseta del ex Que ha sido exfutbolista Ni sé qué A ver, ¿Cuál será, Patricio? Zapia Saludos a todos muchachos Excelente programa Sigue adelante Mi caba era prenderle una velita A la foto de la tri en cada partido Uno antes había, creo, Chipi Rezando Uno de un amigo De Miguelito Tobar Que decía que no se saca la chompa Durante el partido No, de uno de una camiseta Que le había regalado a la exnovia Un exfutbolista Ah, a ver La caba Es fijo usar una camiseta De la selección Que me regaló una chica Con quien tuvo un romance Digamos, un poco complicado Pero lo especial Esta camiseta Es que pertenecía a un jugador Que le pretendía a esta chica Así que no sé si En bueno o mal plan Me la obsequió Desde ese tiempo La uso bajo cualquier Otra camiseta del mundial Todo fue en plan Esa, esa Esa o la otra La de la bruja también La de la bruja Sebastián Pérez Repórtate que A ver Sebastián Pérez La del pelotero Que le pretendía a la novia O la de la bruja José Miguel Estupiñán A ver, digan ¿Cuál, Cris? Vos decides A mí me gusta más La de la bruja ¿Y usted qué dice? Aparte de que Ahí van a ir dos personas La de la bruja también La esposa, claro Ya, bueno Si le lleva a la esposa Pero Y si se reporta ahorita El que se reporta Primero se gana Ya Exacto Sebastián Pérez O José Miguel Estupiñán Pero apuera Cero nueve nueve cinco siete siete cincuenta y cuatro cuarenta Tienen un minuto Mientras despedimos Exactamente Nos vamos recordándoles Que el día de mañana Estaremos desde el Tacan Roll En la avenida Almagro Y Wimper Ahí está el Tacan Roll Con la mejor comida mexicana Mañana abren desde las nueve de la mañana Nosotros estaremos ahí desde las ocho Haciendo la previa Porque se viene mañana El partido decisivo Para nuestra selección Recuerden Estaremos acá en la cabina Con el señor Ben Con Michael Con Oscar Fernando Con Jorge Baldeón Nosotros con la Cris Del Chipi Y el Arturo Estaremos allá En el Tacan Roll También recordarles Sebastián Pérez se reportó primero Me escriben los dos Sebastián y José Miguel Pero primero nos llegó el mensaje De Sebastián Pérez Ya Así que Sebastián Mañana Una ordencita del Tacan Roll Y mañana Bueno Si vas mañana Sebastián Anda con la camiseta Para ver de qué pelotero era Eso Y José Miguel Vea Siga participando Le ganaron por un segundo Mi querido José Miguel Vivo vivo Estuvo a un pelito Estuvo a un pelito Del Miguel O'Haraos De ganarse Como el Ronaldo Oiga y también Te damos gracias a Falcom Ya saben Hasta el treinta Está el Black Week de Falcom Unos precios espectaculares Yo ya le puse las láminas A mi carro Quedó Espectacular Y a un precio Que no tienen ni idea Vayan a Falcom Ya saben Ahí en la Avenida Los Granados Antes de llegar al rondel Del ciclista O visiten también www.falcongrupa.com Nos vamos Que te quiero Que te quiero Viva Quinto Que te quiero Que viva Viva la tría Abajo las fiestas Mañana Mañana ganamos Toda la energía De la selección Vamos con todo Vamos Ecuador Fuerza Ecuador A ganar Ecuador 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 Y ahora si vamos Si nos vamos Saludos al Pepito Ureña Que nos describe Fuerte abrazo Pepito Hola Pepito Abrazote Que gane la tri mañana Yo le quiero mucho A Miki Pepito Gran amigo Miguelito Saludos al Pepito Tag and Roll Tag and Roll de la Diego De Almagro Pilas Que fue quien le apuesta Los doscientos dólares No le apostaron Bueno nos vamos Nos vamos Mañana el Tag and Roll Bolivados de Ecuador Hasta mañana Y nuestra música ecuatoriana Con cariño Compancheros Compancheros Adelante Mírame un poquito más Sí Un poquito más Vamos a Las Vegas En ETV Radio Iniciamos pausa comercial